El ex gobernador Aníbal Acevedo Vila acusó hoy a las autoridades federales de ser corresponsables por la crisis del narcotráfico que ha degenerado en más de mil asesinatos en Puerto Rico. Acevedo Vila reaccionó a lo expresado por el Secretario de Justicia de Estados Unidos, quien afirmó que la situación se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Sobre ese particular, el comisionado residente Pedro Pierluisi opinó hoy que urge activar más recursos federales para enfrentar la crisis. El hecho de que el narcotráfico en el Caribe se ha fortalecido y su consecuencia inmediata en Puerto Rico haya sido un aumento descontrolado en los asesinatos, se debe en parte a que las prioridades de las autoridades federales están trastocadas, argumentó esta tarde el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. La declaración del ex mandatario fue en respuesta a lo expresado el jueves por el Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, quien calificó la situación del crimen y el narcotráfico en Puerto Rico como un asunto de seguridad nacional. El hecho de que ya esté en su agenda, pues deberíamos pensar que van a reforzar las oficinas de aquí y cambiar las prioridades. A veces uno ve que las oficinas locales de Fiscalía Federal y el FBI pierden su tiempo en asuntos que de verdad no son lo verdaderamente trascendentales. Lo verdaderamente trascendental es esa red de narcotráfico y la violencia que ha traído a Puerto Rico. Acevedo Vila recalcó que también el gobierno estatal tiene su cuota de responsabilidad. Mientras tanto, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aunque no se expresó en los mismos términos, sí recalcó la necesidad de que la postura del Secretario de Justicia estadounidense hallane el camino para una movilización de personal y de recursos. Esta crisis que nosotros enfrentamos no se va a resolver meramente llenando vacantes. Necesitamos una iniciativa particular y unos destaques especiales de agentes, de gran número de agentes, que vengan por un periodo de tiempo hasta que no tengamos la crisis, hasta que los homicidios relacionados al narcotráfico bajen sustancialmente. Eso es lo que yo estoy pidiendo ahora. El próximo paso es que lo se anuncie en algún momento que venga a la Oficina de Control de Droga Nacional y anuncie que está abrazando esta propuesta. Al reconocer que el Caribe atraviesa por una crisis de seguridad del comisionado Pierluisi, cabildea a favor de lo que llama Iniciativa Frontera del Caribe, precisamente para lograr que el gobierno federal refuerce la lucha contra el narcotráfico en los territorios estadounidenses. Al defender la aprobación de enmiendas al Código Penal como agravantes para los crímenes de odio y contra minorías, el comisionado residente Pedro Pierluisi recalcó que la función del gobierno y la legislatura debe ser laica y que no debe incidir en asuntos religiosos o prejuicios. Se han confundido en el sentido de que han mezclado una visión moral religiosa con su función legislativa. La función legislativa, la función del gobierno debe ser laica, no debe ser laica. Cuando hablaba de confusión, el comisionado residente se refería al tranque en Cámara y Senado por la eliminación de agravantes que penalicen los crímenes de odio y por discrimen racial. Sus expresiones se produjeron luego de confirmar la efectividad de unos cursos de inglés para inmigrantes que aspiran a obtener la ciudadanía estadounidense. La oficina del comisionado sufraga los gastos de las clases.